Estamos de vuelta 8 con 52, rápidamente nos vamos hasta el este del país, Joel López, adelante, ¿cómo te va? Violeta, ¿qué tal? Buen día, saludos a nuestros televidentes. Barrio María Auxiliadora, del kilómetro 7 y medio a Caravís, nos encontramos en este local que fue visitado por delincuentes quienes forzaron la puerta de acceso para alzarse con todos los equipos de una peluquería en horas de la madrugada. Aprovecharon la situación y se llevaron todo lo que podían. Doña Teodosia, ¿me vas a poner con ella? Sí, buenos días, sí, ya he sube. Pero gracias a Dios, estamos bien. ¿Llevaron todo tu equipo de peluquería? Llevaron todito, todo, nada, hasta los que tenían los viejos que no servían más, llevaron, todos llevaron. ¿Se tomaron el tiempo para recorrer? Así mismo, también tuvieron tiempo de ir hasta la despensa también, de traer de ahí cajas que habían de recargas, todo llevaron. ¿Ustedes no escucharon el ruido? Nada, no escuchamos. Gracias a Dios, no escuchamos nada. Porque, pues, si me iban a hacer... Y sí, tal vez nos iban a asustar bastante, ¿verdad? Pero no escuchamos nada. A la mañana, temprano, lo que yo vine, y encontré ya mi puerta abierta. Así fue. ¿Ahí te percataste lo que pasó? Así mismo fue. ¿Y ahí? ¿Y ahí ya miramos y encontramos? ¿Qué le daste a, de repente, identificar, ver en las imágenes? Y realmente, nada, son extraños, realmente no... nunca hemos visto por acá ni pasar, son extraños. ¿Prácticamente sacaron tu puerta para ingresar? Sacaron. Fácilmente sacaron ellos. Sí. Así mismo fue. ¿Qué no te dijeron? Porque en Yandeñan va a ponerle problemas. En Yandeñan va a ponerle. Que sea todo el mundo mía, lleva la hora de reclamo. Porque Coanga, por ejemplo, se ha recibido a través del Facebook. Ha recibido, imagínate, dice, señora, acá cerca se está ofreciendo ya tus planchitas a 30.000 guaraníes. Que eso cuestan 1.200.000 guaraníes. Entonces, nosotros ya entregamos todo lo que tenemos. ¿Verdad? Entonces, yo creo que... porque mucha gente ya son perjudicados por esta gente. Entonces, hasta la fiscalía yo voy a llegar, yo voy a llegar. Gracias, doña, por recibirnos. Esta es la situación. Dos horas después de este lugar, visitaron otro local, Violeta, y compañeros. Justamente vamos a ir mirando esas imágenes. Una posada también fue visitada. Justamente por esta dupla delictiva que aparentemente está recorriendo el barrio. Y es el pedido también de los lugareños, ya que prácticamente se les observa el rostro en las imágenes del circuito cerrado para que se lo pueda identificar y ya poner a disposición de la justicia. Impresionante las imágenes. Gracias, Joel. Muy amable. Hasta cualquier momento. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego.